Música 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 Mïk Música 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 ¡Vamos, tí! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundos, fuera. ¡Vamos, tí! ¡Vamos, tí! ¡Vamos, tí! ¡Teciré! ¡No salto! ¡Venga, tí! 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 ¡Venga, tí ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Campeones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a que cae! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El vencedor, por la bendición de Espinosa, Esqueda Azul, Cristian Santa María. El vencedor, por la bendición de Espinosa, Esqueda Azul, Cristian Santa María. Esqueda Azul, Cristian Santa María.